Buenas noches, bienvenidos a Formosa Fútbol. Hoy día viernes una nueva entrevista en Instagram de Formosa Fútbol y justamente en el día de hoy vamos a estar hablando con un ex futbolista que dejó un grato recuerdo en el fútbol argentino, más precisamente en Belgrano de Córdoba, donde es muy querido, también en Chaco Forever, Huracán de Corrientes, donde hay ascensos importantes y vamos a estar hablando dentro de un ratito con el chiche Luis Ernesto Sosa, hombre uruguayo, argentino por adopción de chico, vino a vivir a la Argentina y ya se radicó acá, incluso está viviendo en Córdoba, así que vamos a estar hablando dentro de un ratito con chiche Sosa, hombre que defendió un sinfín de camisetas y en todos los clubes donde estuvo dejó un grato recuerdo, así que ahí ya lo vemos conectado al chiche, vamos a entablar la que daba gusto verlo jugar y vamos a estar hablando de todo eso con él dentro de un ratito. Decíamos, jugó en Forever, jugó en Huracán Corrientes, Belgrano en el fútbol colombiano, había comenzado de muy chico en Nacional de Uruguay, después ya vino a la Argentina donde se radicó, así que ya ahí lo vemos al chiche, estamos esperando que pueda aceptar la invitación para hablar de su carrera, como decíamos, varios ascensos a primera división, y quien no recuerda aquellas promociones también de Belgrano ante Quilmes, donde justamente el chiche fue destacado por ayudar a Belgrano para que se quede en la primera división, así que estamos ahí esperando que se pueda sumar chiche, volvemos a enviarle la invitación, un hombre también muy querido en el ambiente del fútbol, siempre hablo con exfutbolistas que cuentan lo que es el chiche como persona, mucha gente que ya se suma, y ahí lo vemos a chiche, un saludo a la distancia y le damos las buenas noches. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te va? Buenas noches y buenas noches para todos los que estén participando. Chiche, hablo con muchos exfutbolistas que fueron compañeros tuyos, que fueron rivales, y todos destacan el don de buena gente que tenés, y me imagino que eso en el fútbol es impagable, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, sí, es muy lindo porque, bueno, más allá, yo siempre digo que el fútbol te da un montón de cosas, pero el reconocimiento de los compañeros y los amigos es muy lindo, ¿no? Que realmente te reconozcan, y sobre todo que te reconozcan como buena persona, ¿no? Creo que eso es algo, te voy a repetir, muy lindo, y a uno le es grato porque sabe que por ahí, por donde pasó y donde estuvo, consiguió amistades que son cosas muy lindas que te da la vida, ¿no? Ahí, chiche, mucha gente ya comienza a saludar, a conectarse, gente que te saluda desde el sur, una de esas amistades, chiche, creo que sin lugar a dudas es el Luifa, ¿no? Sí, 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 el Luifa es un amigo que, bueno, me dio el fútbol, cosechó en la vida, y porque aparte nos tocó vivir momentos muy lindos y difíciles en lo deportivo, pero siempre teniendo los éxitos que se buscaban, ¿no? Entonces, por ahí había una, digamos, te puedo decir, una comunión entre sí, como que parecía que habíamos jugado toda la vida, o sea, prácticamente era pedírmela, echotársela, por ahí hacer el gol, entonces era como que teníamos una conexión de algo que parecía como de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco se fue construyendo la cancha, y después fue a la cancha, y bueno, hoy también seguimos un poco ligados a la amistad, porque después del fútbol nos quedamos a vivir los dos en Córdoba, y estamos viviendo cerca, entonces siempre nos mantuvimos en contacto, hemos compartido un montón de cosas, de cumpleaños nuestros, de nuestros hijos, mujeres, vacaciones, de todo realmente, y bueno, es lo que te digo siempre, las cosas lindas que te da el fútbol, me regaló un amigo, una persona increíble, una persona realmente espectacular, y bueno, uno está encantado, ¿no? Porque va conociendo gente en el camino de su vida, y juntando amigos, que no es poca cosa, ¿no? Hoy, el Rifa ya, desde otro lugar, ya desde la parte dirigencial, trabajando ustedes ahí en un club al que quieren mucho, ¿no? Sí, 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 eso, el Rifa ya creo que en el 2019, largó la campaña de querer ser presidente, y bueno, por ahí, siempre creo que me estuvo en sus planes, y bueno, recién me sumé hasta el primero de junio, y bueno, realmente en algo nuevo para él, para uno también, o sea, porque por ahí me tocó dirigir después de dejar de jugar, después ser coordinador, incluso coordinador de verano, bueno, hoy estar en el área de reclutamiento, a ver, son cosas que uno conoce, pero que no la ha profundizado en su vida, bueno, hoy me toca ahí, él confió en que sea yo el que le traiga a los futuros jugadores de la primera, y bueno, espero no decepcionarlo, ¿no? Chiche, los que jugaron en tu puesto, bueno, sabemos que son distintos, ¿tienen un ojo especial para la elección de jugadores? Y puede ser, puede ser, yo creo que puede ser a partir también de lo que, de cómo lo jugamos el fútbol y cómo nos gusta, ¿no? Entonces, creo que un poco de cómo lo jugás, y lo que te gusta, y cómo lo sentís, quizás a la hora de mirar y elegir chicos, mirás otras cualidades diferentes a otras personas, ¿no? Pero bueno, creo que también en el fútbol no, los que juegan bien se detectan rápidamente, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí puede pasar un poco por el lugar y el puesto que uno jugó, y bueno, también creo que la cantidad de años que uno tiene en el fútbol te lleva a ir mejorando tu óptica y mirando y viendo realmente las condiciones y las cualidades que tienen los chicos, los jugadores, que bueno, yo creo que eso también te lo da un poco los años, ¿no? Decía un técnico acá en Formosa, Chiche, que cuando le arrojas la pelota a un jugador y la agarra con la mano ya te das cuenta que no va a andar bien, en cambio el que tiene en la sangre ese donde debe jugar bien al fútbol la para con el pie, ¿no? La baja con el pie. Era un gran dicho que tenía el Diego, el Diego solía decir, dice, ¿quieren jugar al fútbol y le tiran la pelota y la agarran con la mano, no? Bueno, pero a ver, es normal, creo que cuando uno es jugador de fútbol te tira la pelota y automáticamente la pará y es como que querés tirarle una pared, devolverle algo, ya sumarte un poco al juego, pero bueno, sí, es lo normal, la realidad, pero bueno, qué sé yo, quizás sea algo para entender de cómo es el jugador de fútbol, ¿no? O sea, que alguien te tiene una pelota a la pará y decir, che, arranquemos a jugar, ¿no? Chiche, hoy, bueno, hace varios años ya no está el enganche, Chiche, ¿no? Y yo creo que el exitismo al resultado y al querer ganar siempre te lleva a ir sacando a esa persona que por ahí, supuestamente, en los papeles es el que menos marca, el que menos sacrificio tiene, pero bueno, a veces ya desde chiquito se le inculca y se hacen equipos más defensivos, jugando un 4-4-2, donde creo que es un pecado, porque lamentablemente el chico cuando nace y vos decís de qué jugás y te dice juego de 2, juego de 3, juego de 4, juego de 5, pero nunca te dice juego de extremo, nunca juego de carrilero, o sea, soy 8, y bueno, todo eso lleva a que por ahí vayamos sacando de a poco al enganche, que es el que me parece que es el diferente, no porque sea yo, sino porque es el que te puede poner una pausa, el que te puede poner una pelota entre líneas, y ya de lo vamos, sacar a un jugador que juega en un puesto, en el medio, más adelantado, cerca del área contraria, cerca de los delanteros, que es el que te puede poner esas pelotas, prácticamente te quedás sin eso, yo creo que normalmente los equipos deberían volver a sus raíces, sobre todo en inferiores, tratar de jugar con enganches, a veces no hay, porque los chicos no son enganches, pero si los tienen, tratar de cuidarlos y enriquecerlos dándole por ahí cuestiones tácticas para que manejen el lugar, el puesto, porque creo que son las personas que si hacen bien las cosas y son buenos jugadores y capacitados, son los que te hacen la diferencia, te voy a repetir, están cerca del área, que habilitan los delanteros, normalmente hoy jugando con un 4-4-2, un 3-4-3-3, prácticamente eso lo perdés, porque no tenés nadie ahí, unos metros más atrás, que te puede hacer una pausa, poner una pelota entre líneas, o sacar una pelota a un costado como patinar a un centro, pero creo que es a partir del exitismo del resultado y la necesidad de no perder y sostenerte, los técnicos se sostienen con los resultados, y bueno, creo que eso lo lleva ya desde chiquito a cuando tenés al chico formar, digamos, planteles y equipos para no perder, más que pensando en ganar, ¿no? Chiche, década del 80, del 90, bueno, del 2000, Córdoba tuvo muchos enganches justamente, Capesarría, Vos, la chanchita Albornoz, por ahí en Córdoba había, cada equipo tenía su enganche, ¿no? Sí, sí, bueno, me tocó jugar una década donde casi todos los equipos tenían enganche, ¿no? Entonces, era diferente, creo que se veía otro fútbol y como decís vos, Talleres también tenía Albornoz, tenía Garay, ¿no? Belgrano, nosotros tuvimos la Chacha Villagra antes, el Tato Montiloto, pero bueno, los equipos eran otra cosa, se veía otra cosa de fútbol, era otra, otra sintonía a la hora de jugar, ¿no? Creo que después de los 2000 es cuando empieza a cambiar un poco y sobre todo 10 años atrás donde empieza a desaparecer, como te decía anteriormente, por ahí, cuando son chicos y juegan bien y el resultado te condiciona, es como que preferís ponerlo en un costado, juegan muy bien, pero no hago volante por izquierda, no hago un volante por derecha o un volante interno, pero bueno, creo que los equipos con enganche o los equipos que tenían enganche eran otra clase de equipo, veías un fútbol diferente y veías que en los últimos metros ponías pelotas entre líneas y habilitabas a los delanteros y veías otras clases de definición, hoy nosotros terminamos pareciendo más un fútbol europeo porque terminamos sacando al costado, tirando centro, y bueno, todo lo que te da el enganche, bueno, se ha ido perdiendo, los equipos antiguamente en los 2000 y en los 90, todos los equipos entre los de Primera Nacional, todos juegan con enganche y bueno, han ido desapareciendo, creo que si vos me das a mi parecer, creo que un equipo con un enganche que recibe una pelota ahí en tres cuartos cerca del área contraria y que tenga la capacidad de en algún momento poner una pelota que termine en gol, en mi equipo juega tranquilamente porque es el que te va a hacer la diferencia y los partidos se juegan para ganar, o sea, no solo tienen que defender sino también tienen que ganar. Aparte, Chiche, hoy por hoy por ahí bueno, se estila el famoso doble cinco donde uno quita, donde el otro se encarga de una especie de distribución queriendo ocupar el rol de enganche que no lo es y también Chiche, por ahí falta lo extraño que bueno, el fútbol se gana con goles pero tampoco está el nueve hoy más es una especie de punta que se mueve pero pocos para lo que es el fútbol a nivel mundial poco referentes de área, ¿no? El clásico nueve Exactamente, sí, ha desaparecido también, quedan pocos, algunos equipos tienen, otros no, el nueve clásico y bueno, ahí ya empiezan un poco los gustos y bueno, después porque al desaparecer y haber poco también se cotizan mucho, pero bueno, creo que personalmente creo que es importante tener una persona referente dentro del área, a ver, hoy la selección uruguaya juega con un nueve de referente del área y más allá de lo que es Suárez complica muchísimo y genera muchísimo, te estira el equipo, sale a pivotear, es una persona que te termina complicando mucho porque y bueno, y así muchas selecciones, ¿no? Creo que los técnicos cuando lo tienen lo ponen, los nueve, ¿no? de área, pero también tiene una tendencia a ir desapareciendo con delanteros más sacrificados que corren más al defensor, que sacrifican mucho para atrás, digamos que el fútbol que estábamos acostumbrados nosotros, un poco eso se va cambiando, van cambiando las etapas de la vida y el fútbol va evolucionando de otra manera y se va llevando a jugar de otra manera. Esos puestos clásicos de un ocho clásico, un volante por izquierda clásico, un cinco que juegue solo, ya prácticamente casi no hay, un nueve que sea de área quedan muy pocos, pero bueno, cuando vos ves el fútbol y mirás que el equipo contrario tiene un nueve y te lo mete entre los centrales y te genera un problema, ¿viste? Creo que es necesario tenerlo, ¿no? Creo que también son cuestiones donde yo creo que hay que trabajar para que hacerle entender a los chicos que el que es nueve que entienda que no tiene que correr a los defensores, que no tiene que ser los delanteros modernos, sino tiene que tener sus cualidades y defenderlas dentro de la cancha, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es muy necesario un nueve, ¿no? Y curiosamente, Chiche, a nivel mundial, a pesar de todo este cambio de posicionamiento, de lo que es el fútbol, se destacan los jugadores en puestos, digamos, antiguos, porque uno, mira, Canté se destaca en su, en una posición clásica del fútbol, decías vos, Suárez, son jugadores, bueno, Lewandowski, más los que hay en la Argentina, que son jugadores que se destacan en puestos claves y no en puestos inventados, ¿no? No, no, y aparte, bueno, vos lo dijiste, por ejemplo, el caso de River, vino a buscar a Matías Suárez ya con 31 años, 32 años, porque, bueno, es un jugador prácticamente a los de antes, ¿no? Que te puede hacer un... El famoso Wink. Claro, puede ir por afuera, se puede tirar enganche y, digamos, con poco sacrificio físico lo de él es el fútbol y, bueno, River lo vino a buscar con una edad avanzada y le ha rendido muchísimo, porque creo que Gallardo entiende que esos jugadores son necesarios, lo que pasa es que hoy en el fútbol, sobre todo argentino, escasean un montón de esos jugadores que son los diferentes de tres cuartos para adelante. Pero, acá tenemos Gallardo, por ahí tenemos a Russo en Boca, que por ahí cuando pueden van y lo buscan, ¿no? entonces creo que se dan cuenta que se necesitan, necesitan esos tipos que son los que te hacen la diferencia, porque cuando vos llegás acerca del arco tenés que tener una claridad y eso te dan ciertas personas y cierta clase de jugadores y si vos no lo tenés terminás en algo torpe o sacando una pelota para el costado y terminás en un centro. Chiche, ¿quién te debe más? ¿El Lujambio? ¿El Luifa? ¿El Norenberg? ¿Cuál de todos te debe más? No, no, mirá, te cuento, yo con Mario compartí delantera, porque gran parte de mi vida jugaba como un 9 tirado atrás y jugaba, entonces con Mario compartí delantera, obvio, que siempre en mi característica tirado atrás, yo en Chaco Forever con él anduvimos muy bien con el ascenso ese hizo como 20 y pico goles salió goleador, yo hice como 15 también porque jugaba como un segundo delantero pero Mario un jugador barro, Mario era un jugador que era un delantero que le tirabas una pared y era muy completo, jugaba aéreo, velocidad, marcaba pases, creo que cada delantero en su momento lo aproveché el Luifa después en los 90 cuando llegó, también porque son delanteros que te marcan el pase, te la piden, te la piden cuando ya estás de espalda y sobre todo porque son muy inteligentes para aprovecharte a vos, después uno tiene que tener la cualidad de darle la pelota o ponerle la pelota en ese lugar donde ellos te la piden, pero es un entendimiento mutuo donde por ahí con pocos te cuesta, porque en realidad a veces te tiene que entender y te tiene que comprender el 9. Bueno, yo con Mario compartía, muchas veces me dio goles, muchas veces le digo yo, teníamos al Enano Rosas ahí que era un enganche clásico y jugaba muy bien y teníamos al pedazo de telos, gente que la verdad facilitaban todas las cosas y hacían el tema del enganche y yo prácticamente jugaba casi más sobre el final de la cancha, ¿no? Y con el Luifa, yo ya en Beirano ya fui casi enganche directo y bueno, yo creo que él me entendió a mí digamos y me aprovechó a full en todo lo que yo tenía, ¿no? Y bueno, uno después, como yo te digo, tenía que darle la pelota, ponerle la pelota en ese lugar que prácticamente él te ponía, te marcaba el pase, ¿no? Y bueno, después me tocó Lujambio, en Huracán de Corrientes, él viene el segundo medio año y bueno, otra característica por ahí diferente, ¿no? Porque Mario era un un poco más clásico que salía, que se movía mal, el Luifa era mucho más de área, Lujambio era un jugador con mucha dinámica, un jugador que salía y entraba muchísimo porque las condiciones físicas de él eran impecables, ¿verdad? Lujambio, chicha, disculpad este corte, era una especie de Luis Suárez y también de Matías Suárez pero con gol, ¿no? Exactamente, sí, tenía, o sea, le pegaba muy bien la pelota, cabeceaba muy bien, después una persona que, no, apenas la agarraba te la pedía y bueno, la facilidad que tenía con el físico de manejarlo y ser tan rápido, esas eran otras cualidades, le ponías más la pelota al espacio, o sea, incluso a veces, te decía, hasta cuando nos estaban atacando a nosotros y robábamos la pelota, salíamos tan rápido con él, que la verdad era algo increíble, diferentes delanteros donde creo que mutuamente nos fuimos aprovechando, ¿no? O sea, usando uno del otro, en el gol de acá, cuando estoy acá en Córdoba con la final de Huracán de Corrientes con con Talleres, nosotros salimos tirando una pared con Adrián, con un Pierre y terminamos poniendo una pelota profunda a él y él termina metiendo el centro después del gol, ¿no? La verdad, después termina haciendo tres goles él, o sea, un delantero que iba por afuera, te podía tirar centros bárbaros porque tenía muy buena pegada y bueno, después termina haciendo tres goles porque también tenía eso, o sea, no solo podía ir por afuera, sino por adentro, pero era una persona muy inteligente que entendía a los jugadores y sabía quién le podía poner una pelota al espacio y eso, la facilidad de Lujambio era la posibilidad de salir rápido de un contragolte, pero diferentes nueve que por ahí en su momento nos entendimos muy bien y sacamos mucho provecho uno del otro, ¿no? Y sobre todo el provecho final que era el equipo. Chiche, sabemos que sos uruguayo, siempre digo uruguayo de nacimiento, argentino por adopción, bueno, cordobés de Uruguay ya casi no hay nada, ¿no? No, no, yo cuando me vine después en los 90 iba un poco a Uruguay porque tenía mis abuelos, tenía tíos, después del 2000 que vino todo el tema de las evaluaciones, corralitos, todo lo que se dio en el país, llegó un momento que se dificultaba ir a Uruguay porque era muy caro para nosotros que estamos viviendo acá en la Argentina y bueno y después perdí mis abuelos entonces fue como que cada vez fui menos y bueno ahora hace bastante que no voy, ¿no? Pero bueno, uno le tira un poquito los colores uruguayos. Cuando juega la selección sí o sí la selección uruguaya ¿estás pendiente o más porque es fútbol? No, 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 estoy pendiente, estoy pendiente indudablemente que, viste cómo es, la selección argentina cuando estás acá en la Argentina todo lo que se hace hoy trabajando en Belgrano se hace para que tenga la posibilidad de ver la selección y cuando está la selección uruguaya a veces como ayer tenía una reunión y vi el primer tiempo y pedacito comienzo del segundo tiempo y bueno después me tuve que ir a la reunión pero no, sí, estoy pendiente estoy pendiente porque me gusta un poco seguirla por las raíces después porque creo que es una selección que con el maestro Tabal le ha marcado un antes y después porque la verdad el maestro ha ido dándole a esta selección la importancia y la jerarquía que tiene y la verdad que es muy lindo ver cómo va renovando continuamente el plantel con jugadores nuevos jugadores que se quedan que son un poco los históricos pero que cuando llega a su momento también si los tiene que hacer un poco al lado los hace al lado y va va como cambiando y regenerando la selección y la verdad que me encanta eso porque lo hace y lo hace muy bien ¿no? algo que por ahí en la Argentina en otras selecciones costó muchísimo ¿no? entonces para mantener siempre ahí a un nivel a una selección que es importante a nivel América se va terminando también Chiche esta camada en Uruguay ¿no? a pesar de que fue cambiando porque se le fue en su momento Forlán bueno Álvaro Pereira el loco Obreu que no jugaba mucho pero siempre estaba y bueno hoy queda Martín Cáceres Cavani Suárez Muslera Godín que da la impresión de que ya en el Mundial si clasifica a Uruguay se despiden ¿no? Sí es un poco lo que vos decís pero bueno por eso te decía que la selección esta era la selección igualmente con Lugano y atrás una persona que era un referente terrible que después se le sumó por ahí ahora como es que dijiste recién de Godín Rodríguez Godín claro se le suma Godín y bueno después se fue Lugano se fue Forlán y empezaron a aparecer otras personas y bueno y apareció Godín y después apareció el otro chico que estaba en el Atlético y bueno después Matías Suárez creo que continuamente no solo le está sacando lo mejor a cada jugador sino siempre continuamente está buscando el que la selección esté digamos en los top 10 de América y que sabe que por ahí los jugadores van cumpliendo ciclos y bueno le va encontrando los reemplazos y la verdad que eso no es poca cosa tener una capacidad terrible para hacerlo y que le sigan rindiendo y que los jugadores de Uruguay sigan a un nivel importante porque bueno la selección es así hay selecciones que a mí más de Argentina le costó mucho hacer un recambio entonces pero bueno yo te digo me gusta verla por esas cuestiones que la verdad que es lindo lo que hace el maestro de estar continuamente renovando cuando eras chico chiche bueno botija como le dicen en el Uruguay bueno acá dice un amigo dice que no te dicen chiche bueno está equivocado el amigo bueno cuando eras botija llegabas a comprender lo que era el fútbol porque comparando con otros países Uruguay no es de la misma dimensión pero tan futbolero si Uruguay es un país a ver con poco habitante quizás Córdoba hoy tenga algunos más que Uruguay pero es un país muy futbolero pero muy muy futbolero o sea tienen un fanatismo por el fútbol donde cuando yo era chico se jugaba en la calle con pelotas de plástico y todos los fines de semana en todos lados la gente los hinchas de un equipo del otro y continuamente hablando del fútbol la selección es un país muy futbolero realmente un país muy futbolero yo tenía mi padre que era muy pero terriblemente fanático uno no lo entendía porque era chico pero cuando iba a ver a Nacional era terriblemente fanático de Nacional y se quedaba después los partidos hablando con gente y hablando y analizando los partidos que hizo aquel quien hizo aquel por qué vino por qué no vino por qué lo fue todas esas cuestiones de fútbol que la verdad acá en la Argentina por ejemplo no lo he visto que se queden después en la misma tribuna bueno en Uruguay lo hacían pero es un país muy futbolero muy futbolero algo que es prácticamente el deporte número uno por ahí lo extraño Chiche también es que el 98% es Nacional y Uruguay ese 2% se reparte entre Wonders Defensor Sporting y demás clubes ¿no? pero bueno Nacional y Peñarol no es como en la Argentina bueno que está Boca, River Independiente San Lorenzo Racing Belgrano Talleres Colón Unión bueno en las provincias vos jugaste sabemos lo que es Forever lo que es Mandillú lo que es Huracán pero en Uruguay es 98% Nacional y Peñarol ¿no? Sí yo creo que bueno esto un poco a veces cuando después me tocó ir al interior a jugar y eso la gente decía bueno nosotros poníamos la radio y lo que teníamos para escuchar era Boca o River y bueno en Uruguay igual Nacional o Peñarol y bueno ahí se van haciendo de Nacional y Peñarol a medida que esto fue creciendo y que fue creciendo los medios periodísticos y la televisión y todo eso te lleva hoy que por ahí hoy a ver sigue un gran porcentaje de los equipos grandes en Uruguay pero bueno después tenés Wander Danubio tenés un montón de equipos que tienen sus hinchas ¿no? que van creciendo con los años a partir de que también los medios le dan la posibilidad a la gente que tiene el club cerca de verlos jugar y que por ahí hoy con la con el tema de las copas y todo eso quedan muchos puestos para entrar la Comagol un montón de cosas entonces ya han crecido en hinchas ¿no? los hinchas ahora ya son diferentes vos fijate nosotros acá tenemos un Defensa y Justicia que conozco la zona y no debieron un equipo sin hinchas y bueno prácticamente a partir de que empezó a competir los torneos y la televisación y todo eso la misma zona de la gente del barrio se termina siendo hincha Defensa y Justicia pero bueno si vos le preguntás bien capaz que te digan che soy de Boca soy de Rive San Lorenzo Independiente ¿no? bueno por ahí la zona sur Chiche de Buenos Aires tiene Los Andes Lanús Temperley Brown de Adrogué Defensa y Justicia bueno un poquito más ya está la plata Chiche por ahí lo que somos del litoral tenemos la idea por ahí yo vi me tocó vivir en Córdoba y en Buenos Aires por ahí decimos bueno vos jugaste en Forever que Forever no tiene nada que envidiarle a un equipo de Buenos Aires del ascenso con respecto a hinchas también a los equipos de Córdoba Huracán Corrientes Mandilló en su momento bueno Patronato que en su momento también iba mucha gente por ahí cuando llegó a primera bajó un poco la concurrencia del público pero es así Chiche o estamos estamos lejos no 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 yo creo que no no se está lejos yo creo que tienen la misma capacidad tanto futbolística lo que pasa que por ahí creo que los clubes no tienen una historia deportiva que lo vale y que tenga dentro del club donde traigan jugadores propios jugadores de la cantera pero no no a ver nosotros yo cuando me tocó estar en Chaco jugaba prácticamente todos los partidos con la cancha llena ¿no? el día de la final la explotó la cancha con Huracán de Corrientes igual y después cuando me tocó estar en Quirme en otro lugar y iba a jugar al interior la cancha explotaba ¿no? yo creo que es un poco la infraestructura de los equipos porque lamentablemente vos en el interior te toca ir al descenso y volvés a un torneo argentino que no es lo mismo que estar en Buenos Aires y volver y bajar a una B que quizá la B sea más competitiva y sea más atractiva porque terminás jugando clásico por todos los equipos que tenés en la zona y en la provincia creo que ahí es donde realmente por ahí el interior siente cuando le toca descender bajar a una categoría que casi no que se menciona y se habla a nivel interior no en Buenos Aires en Buenos Aires vos bajás la B y la ves un torneo muy atractivo por todos los clásicos que jugabas porque tenés ahí en la zona sur yo estaba en Dock Sur y jugaba contra Santermo contra Arsenal como decía Almirante Brón Brón de Adroé Los Andes y eran todos clásicos entonces es diferente por ahí el torneo y la situación más allá que hayas descendido te motiva a continuar y querer llegar a a volver a la Nacional B y hacer equipos competitivos creo que por ahí pasaría un poco por eso pero el interior no tiene nada para envidiarle a la gente de Capital Chiche nos quedan todavía un par de minutos cuando el tiempo vuela significa que la charla es agradable hablábamos hoy eso por teléfono comenzaste en Nacional viniste de joven a la Argentina pero digamos que fue en Dock Sur donde comenzó todo ¿no? Sí yo en realidad no vine hoy no vine a jugar al fútbol vinimos con mi padre por cuestiones de trabajo se vinieron ellos ¿no? a buscar nuevos rumbo tenía una hermana viviendo acá y siempre decía a mi madre vení vení acá y trabajo y bueno yo tenía 15 años y bueno cuando vine me puse a trabajar para ayudar en la casa con la familia y bueno esas cuestiones del fútbol por ahí a los 18 y 19 me fui a probar a Dock Sur y bueno ahí quedé y bueno ahí arranqué un poco justamente hoy hablaba con el Guille Farré y me decía ¿cómo hacía? y yo decía bueno me tocó jugar y trabajar porque era lo que era el momento ¿no? o sea uno tenía que ya era grande me tenía que mantener y ayudar en la casa ¿no? porque uno lo sentía así y bueno después de a poquito me fui metiendo cada vez más en el fútbol se dio de la mano que por ahí en Dock Sur el primer año y en primera D porque era la última de la teoría salimos campeones al año siguiente perdimos cuarto y al año siguiente volvemos a ascender de vuelta y bueno ahí es como que yo empiezo a hacer un poco la carrera ya casi en el tercer año de Dock Sur porque ya me empiezan a ver otro equipo de hecho después de ahí me compra Chacarita ¿no? entonces un poco como que después de ahí uno se empieza a dedicar más al fútbol de lleno dejé el trabajo porque bueno ya no lo podía hacer las dos cosas y porque bueno más o menos me pagaban como para decir che puedo seguir haciendo lo que me gusta y ayudando y manteniéndome la famosa época de la pelota pintier ¿no? lo que pesaba cuando se mojaba esa pinta era una pelota bien redondita una pelota linda 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 pelota sobre todo cuando la golpeabas y la agarrabas bien salía salía disparada bastante la pelota esa ni hablar de los días de que te hubiera mojada barrosa y te llegaba a pegar un pelotazo con eso te quedaba 10 minutos tirado ahí en la cacha Chiche jugaste en todas las categorías del fútbol argentino ¿no? sí la verdad que sí bueno un poco como te decía cuando me inicié arranqué y bueno primero no tenía ni idea dónde estaba Doc Sur cuando inicié porque era uruguayo o sea 3 años 4 años que estaba después lo que me gustó Doc Sur era un poco su gente su hincha la verdad que una hinchada que te sigue a todo lado y muchísima gente te llevaba ¿no? está bien estaba acompañado que por ahí nosotros estamos haciendo buena campaña y bueno después de ahí nos tocó ascender a la C después de la C a la B y bueno y ahí fui jugando con Doc Sur y después bueno me compran el Nacional B Chacarita bueno después cuando voy a Colombia ya en Colombia en primera los dos equipos y bueno después vuelvo a Chaco Forever ahí en Nacional B ¿no? pero siempre fue sacando los comienzos de Doc Sur entre Nacional B y la A Chiche mucha gente hoy me decía que te mande que te mande saludos el Topo Gómez que lo vemos ahí que está conectado me decía también hoy Aguja Flores decile quién es más famoso pregúntale quién es más famoso si yo o él y también hoy te mando un saludo especial el Tigre Amaya que compartió con vos en Huracán de Corrientes otro goleador de esos nueve que ya no hay mucha gente expresando el aprecio hacia vos Chiche no agradecerles saludarlos también sí como decís o sea a ver compartí planteles tuve la suerte compartí planteles donde por ahí conseguimos logros y esas cosas te dan muchísimas cosas porque te dan te generan amigos y amigos a la distancia y amigos que por ahí después de tantos años te volví a encontrar y miércoles volví a recorrer el tiempo y con gente que compartí dentro de la cancha y momentos lindos con el Tigre Amaya también Tigre un goleador de la Gran 7 si habíamos hecho gole ahí a veces cuando le daba un pase de gol en medio de ir a festejar me venía me agradecía a mí le digo olvidate le digo estamos para eso vos para hacerlo yo para darte el oro qué sé yo no bueno pero el pase que me diste pero esas cosas del fútbol son lindas la verdad que son las más gratas que uno tiene hoy mirá te voy a contar justamente hoy jugamos un picado con todo el cuerpo técnico de la primera de Belgrano y bueno y por el otro lado estábamos todos digamos la parte deportiva tendría que ser del club con Mauro Oro el Luifa y bueno y unos chicos ahí y bueno después cuando fuimos a comer el asado bueno todas esas cosas que contábamos la anécdota porque Guille tiene la ayudante a Pepino un chico que compartió plantel con el Luifa conmigo que el otro día le decía Pepino vos sos muy joven si yo tenía 17 años cuando estaba con ustedes pero yo parecía más viejo le decíamos y empezamos a contar cosas de esos momentos y la verdad hermosa y Guille dice che que lindas cosas que si porque bueno eso te da el fútbol y sobre todo a veces cuando pasa como me tocó a mí pasar por Chaco y ascender y salir campeón con Huracán de Corrientes también entonces va juntando amigos uno va juntando amigos va dejando cosas y la verdad que es muy lindo eso lo del fútbol y sobre todo cuando las cosas te salen bien y vivís momentos espectaculares Chiche antes por lo general los planteles se mantenían varios años ¿no? Sí sí antiguamente los planteles por ahí los jugadores estaban 3, 4, 5 años en un club había algunos que estaban más hoy digamos pasan de un lado al otro a ver creo que el jugador ha conseguido cosas muy lindas el fútbol ha cambiado para el jugador hoy el jugador se valoriza más y se cotiza más y todo lo demás y me parece enhorabuena porque realmente hace que todo esto esté es el jugador es realmente el protagonista de fondo ¿no? y antiguamente no era tan reconocido ¿no? entonces pero tiene la otra parte que hoy los jugadores ponen una cláusula y se van un año acá un año allá entonces terminan perdiendo el sentido de pertenencia que antiguamente nosotros no era como que no no estábamos en un club y era como que estábamos de toda la vida ¿no? entonces todas esas cosas hoy los chicos lo han perdido y esas cosas creo que le sacan un condimento al fútbol que antes se tenía ¿no? uno antes era un club y era como que estuviera de toda la vida y estaba dos o tres años y se encariñaba con la gente con la ciudad con un montón de cosas hoy el fútbol ha cambiado en ese sentido ha cambiado bastante y los chicos no terminan teniendo el sentido de pertenencia a veces no sienten el compromiso que deberían sentir por un club ¿no? porque no le va bien porque la cuestión futbolística no era lo que esperaba porque la ciudad porque traen y cuando quiere acordar ya no quiere jugar y cuando quiere acordar también se van ¿no? Chiche por lo general a los jugadores lo quieren en un club máximo dos con vos pasa Chiche por ahí que sos querido en varios clubes porque bueno en Dock Sud yo soy de leer mucho recorro todas las redes diarios todo te quieren mucho en Forever bueno ascendieron te quieren mucho en Belgrano ni que ni que hablar en Huracán de Corrientes es raro eso Chiche que sea un jugador tan querido pero en varios clubes ¿no? sí en realidad a ver como te decía antes tuve la suerte de ir y conseguir cosas importantes con esos clubes y siempre que conseguir cosas uno por ahí queda en el recuerdo y le queda la retina y la memoria del hincha ¿no? y bueno después te lo reconoce y te lo agradece ¿no? por ahí cuando voy y paso yo por estudiante pasé un año y después cada vez que iba a jugar a la cancha estudiante y con otro equipo y en primera me ovacionaban y más de una vez se le hacía gol y aplaudía mi gol ¿no? esas cosas raras pero bueno yo creo que es un poco lo que uno deja ¿no? yo cuando iba iba a dar lo mejor para el equipo y me sacrificaba y daba lo mejor para el equipo y daba lo que uno tenía que era el fútbol por ahí lo otro no lo tenía tanto y trataba de ayudar pero daba lo que uno tenía y me brindaba para el equipo y cuando iba al equipo me sentía con un sentido de pertenencia y dependía de los colores como de toda la vida yo creo que son cosas que Lincha reconoce y ve y bueno por ahí cuando después te vas y volvés también te lo te lo reconocen y lo hacen saber y esas son cosas lindas muy lindas porque te voy a repetir en Belgrano acá por ahí prácticamente me adoran la verdad que he hecho algo con la gente que por el otro lado también lo he hecho pero por ahí capaz que acá de haber estado más tiempo conseguí hacerlo más pero después en Huracán la otra vez me mandaron todos los pasajes todo para que fuera a los 100 años en Chaco también y bueno esas son las cosas lindas que te da el fútbol y que por ahí sepa uno que pasó y que no pasó como uno más por eso de equipo entonces a mí me realmente me llena de orgullo es muy lindo para mí que vayas a un club y te recuerden y la gente te salude y que cuando estés caminando por algún lado venga algún hincha en Córdoba de estudiante de La Plata y se acuerde o venga un chaqueño y se acuerde y venga un correntino y también se acuerde es muy lindo eso la verdad que es muy lindo la gente de Oxur hoy a 30 y pico de años se sigue acordando de ese equipo porque bueno si fue un equipo que creo que marcó un antes y un después y esos hinchas veían jugar en una categoría donde las canchas eran malísimas horribles un equipo que jugaba bien al fútbol y ganaba jugando bien al fútbol y consiguió el logro jugando bien al fútbol entonces siempre se acuerda y siempre lo agradece y bueno para uno es muy lindo te vuelvo a repetir es uno totalmente agradecido de todo eso saber que pasó por un montón de lugares y dejó algo Huracán le jugaba bien también Chichas ¿no? si Huracán fue un equipo que se formó nuevo la verdad que nos conocimos todos en el hotel pero Zucaledi tuvo la capacidad de armar un equipo que a la postre terminó siendo un gran equipo que jugaba muy bien y que sabía lo que quería y un equipo con un montón de cualidades desde lo técnico desde lo físico desde lo táctico desde el juego de juntar y asociar gente armó un equipo la verdad que muy muy inteligente donde nosotros teníamos Tigra Maya teníamos a Lucambio teníamos a Lute Oste después creo que vino el picante Fernández o sea en el medio estaba Adrián Álvarez estaba yo Gaitán D'Amico Carlos González Alcina muy inteligente para armar y armó un equipo que la verdad jugaba muy bien a la pelota y bueno nosotros cuando salíamos afuera afuera y adentro ganábamos y conseguíamos resultados con argumentos que era el juego y después a eso le sumaba mucho que le gustaba mucho la pelota parada realmente era un equipo que jugaba muy bien y tenía un montón de variantes a la hora de jugar porque era un equipo que podía ser rápido contra el golpeador era un equipo que te podía abrir de una pelota parada como pasó acá en la primera final con 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 talleres entonces consiguió armar un equipo con un montón de variantes que encima jugaba muy bien no es poca cosa por ahí Chiche no sé si me equivoco o no pero creo que en tu escala de sentimientos estaba el gran y también hay un cariño muy especial hacia Huracán ¿no? sí en realidad sinceramente por ahí uno por lo que lo vive en la ciudad y después me queda vivir pero tengo muchísimo cariño por todos los equipos que pasé porque cada lugar que pasé tuve momentos y momentos especiales en corriente fue muy lindo porque por ahí me tocó jugar la final con el rival de toda la vida ¿no? un rival donde antes de llegar a la cancha yo era muy hostigado y después terminé aplaudiendo aplaudido por la gente pero por ahí esos condimentos te da a que te vayas arriesgando más ¿no? pero después uno tiene esos esas cosas de que por ahí no me olvido de Chaco un campeonato que la verdad era imposible que pareciera que lo ganáramos porque arrancamos muy mal casi último y después terminamos saliendo campeones en un torneo dos puntos entonces esas cosas te quedan ¿viste? te quedan y uno te termina encariñando como yo te digo con la gente con la ciudad con los chicos que pasaron ahí que compartí pero en términos general sí corriente por ahí tuve dos años y bueno tuve un poco más entonces cuando poco más estás es como que te arriesgas un poco más y es como que te vas encariñando un poco más ¿no? ¿cuando dejabas un club eras de de extrañar la ciudad Chiche o no? sí bueno primero me pasó con no en realidad las dos ciudades que extrañé fue un poco Chaco ¿no? la verdad Chaco lo extrañé un poco por la vida y por la gente porque no vivía la la tranquilidad de esta zona no se paga con nada Chiche ¿no? no no la verdad que es impagable y porque aparte salís a cualquier hora el clima que se presta entonces esas cosas después cuando vos tomás conciencia te das cuenta que son impagables yo tiré raíces primero en la provincia de Buenos Aires donde es complicado ¿no? bueno y después en Corrientes también ¿no? ya dos años ya con con chicos en Chaco yo gesté lo que fue mi hija mi primera hija Noelia pero después con hijos estuve en Corrientes y claro cuando uno se da cuenta lo que es para la familia y para la vida esa zona del norte es impagable yo la verdad no me quería ya de Corrientes porque veía como que en un lugar donde uno encontraba todo lo que quería para quedarse a vivir ¿no? pero bueno las cuestiones del fútbol te lleva a que siguieras un poco rodando y bueno ahí terminé un poco acá en Córdoba pero te digo la verdad todo lo que es el norte y lo que fue Chaco y Corrientes uno quedó encariñado encariñado porque la verdad la gente el trato lo que viví todo lo que pasé era muy lindo aparte Huracán Chiche un club lindo con su cancha su predio ahí pegadito es un club lindo también Huracán no es grande el club en sí las instalaciones pero un club cómodo un club la ubicación todo ¿no? sí sí lo que tiene las provincias es que está todo cerquita ¿no? Huracán era un club como vos decís tú tenías el club a 10 cuadras tenía el club a 10 cuadras uno iba con auto por comodidad y a entrenarlo teníamos a 3 kilómetros 4 kilómetros entonces te movías ahí en una en una comodidad que es impagable ¿no? tenés todo cerquita estás cerca todo te podías ir a un gimnasio volver o sea es es muy lindo ¿no? después tienes un momento de los climas que también te lleva que por ahí estirés el día arranqué a la mañana más temprano o sea tiene un montón de cosas que es lindo todo ese sector de la Argentina ¿no? y bueno corriente a ver uno vivió un montón de cosas porque cuando yo ya fui ya como te dije ya iba con dos chicos entonces me daba la posibilidad de agarrar el auto y en 5 o 10 minutos estar en algún lado en una laguna en el costado del río en el club en el gimnasio entonces todas esas cosas a veces para un jugador y una persona que realmente se presta a prestar atención todo lo que es la vida lo que puede llegar a ser la vida para su familia es impagable Corrientes tiene Pallé dice ¿no? sí sí no aparte qué sé yo el Corrientino era especial yo me acuerdo que un día perdimos como 5 o 6 a 0 con Ferro y nos escondíamos en el taxi y el casista el chofer dice chamigo dice tranquilo no pasa nada dice es un partido nomás perdimos metan bien para adelante y la verdad que un hincha especial o sea la verdad cada ciudad tiene su hincha especial y la verdad que te hacía sentir cómodo te hacía sentir como era realmente porque era un partido que perdiste está bien te comiste 5 o 6 pero era un partido en definitiva que bueno después de la apuesta terminamos saliendo campeones pero te hacía sentir muy cómodo y eso no es poca cosa Chicho puede ser que bueno yo de chico mamé mucho lo que es el fútbol del 80 de los 90 puede ser que jugaste en la mejor época del fútbol argentino si bueno no conocí la anterior la anterior la veía en Uruguay donde veía toda esa gente que bueno tenía como ídolo Carrasco de los Santos Vica que yo el mismo padre del Luifa que no lo alcancé a ver pero me contaba mi viejo pero creo que vi una década de fútbol argentino muy muy linda donde salieron jugadores increíbles impresionantes arrancando con el Diego terminando con Batituta Ricardo Villa la verdad que te ponía a nombrar y no te alcanza el tiempo para y aparte lindo porque se jugaba bien al fútbol todos jugaban bien todos jugaban bien hasta el equipo más humilde jugaba bien al fútbol Chicho exactamente y el que descendía eran muy apretados los descensos si si eran descensos que se terminaban despidiendo a veces en la última dos fechas última fecha era era complicado eran torneos difíciles durísimos torneos yo siempre digo vos compartiste disculpá que te corte plantel con el Mago Capria la Bruja la Brujita Verón dos jugadores exquisitos ¿no? si nosotros no olvidate estudiante ese año armó un equipo que la verdad Calderón el Dream Team parecía porque bueno Mago Capria después la Bruja como vos decís Calderón Armentano París Leo Ramos que termina en River después Rojita el 3 que también Sopaguirá el Chocho Leo Ruso Prato al final Ruso Prato o sea no teníamos un equipo que era un Dream Team prácticamente era hermoso entrar a jugar ahí te imaginas entrajo ahí lo disfrutábamos no sabés porque la verdad que era muy lindo jugar a un toque todos entendían el fútbol realmente y bueno pero la verdad que ese equipo lo voy a repetir un equipo la verdad con un montón de jugadores de grandes jugadores porque ya eran buenos en ese momento porque recién eran jóvenes y después se terminaron consagrando cuando la selección ponen Boca River pero bueno es como yo te digo a veces se forman esos planteles y esos equipos y bueno cuando la gente el hincha está al costado y los ve jugar el hincha de estudiante no sé lo que era no agradecía no aplaudía porque pero bueno eran normalmente todos los equipos eran duros y jugaban bien por ahí exactamente Chiche nos quedan tres minutitos cortito ¿Yerba con palo o sin palo? Sin palo Canarias eso eso no cambió de Uruguay no no la verdad que eso no cambió nada porque bueno mínimamente hoy está cara acá pero bueno creo que es un gusto no es tanto tampoco bueno y la última Chiche me contabas hoy que hace mucho que estás con tu señora con tu familia y siempre la mujer es la que guardaba fotos revistas recortes camisetas en la casa de Chiche sos ahí ¿recuerda o no? No si tengo recuerdo pero bueno como yo he ido mutando un poco de nómada hay muchas cosas en Buenos Aires que están en la casa de mi suegro y tengo muchas cosas acá mi señora fue juntando cosas y después de grande mis hijos ya mis hijos también fueron sacando camisetas y cosas pero personalmente hay que juntar todo entonces sí un poco por todos lados y yo personalmente no era una persona de estar cambiando camisetas hoy me arrepiento porque creo que hubiera sido muy lindo pero no era de cambiar camisetas la verdad que no lo sentía obvio que camisetas mías he guardado en las cuales se van a apoderar mis dos hijos tengo dos y bueno pero las cosas los recuerdos fotos todas esas cosas son muy lindas hay varias dando vueltas por la casa pero hay bueno Chiche agradecemos tu atención un saludo también para la gente de la prensa de Belgrano encabezada por Fede Gaitán compañero mío en la facultad cuando estudiábamos periodismo así que agradecidos Chiche de habernos atendido y la verdad que el tiempo nunca alcanza pero contentos de haber hablado con vos No, no agradecerlo a ustedes la verdad que te agradezco pasar un poco por la historia de uno y tener amigos del otro lado mandarles saludos a todos y decirles que realmente uno lo lleva en el corazón que ojalá el fútbol nos volviera a unir en algún momento y en algún asado en algo porque creo que eso es muy lindo y es algo impagable que por ahí el día de mañana te puedas ir encontrando con amigos y compartiendo cosas y charlar un rato y recordar esas cosas es muy lindo y eso bueno por ahí ustedes hacen que suceda que por ahí estemos recordando cosas que nos pasaron lindas te agradezco a vos y saludo a toda la gente del otro lado Gracias Chiche y lo mejor Gracias a vos Ahí pasaba Ernesto Chiche Sosa por Formosa Fútbol Llegamos al final el próximo lunes más Formosa Fútbol